... ...el ballet flamenco de Andalucía abrirá el próximo 24 de febrero... ...la vigésimo primera edición del Festival Flamenco de Jerez... ...que tendrá el baile como protagonista. La alcaldesa de Jerez, Mamén Sánchez... ...junto al secretario técnico de la Consejería de Cultura de la Junta... ...Eduardo Tamariz e Isamay Benavente, directora del Festival... ...han presentado la programación que cuenta con un elenco de artistas joven... ...como principal apuesta de la organización. Continuando dando cabida a distintas tendencias y generaciones... ...realizamos una apuesta clara por los jóvenes, ya lo iniciamos... ...verdad, teniente alcaldesa, lo iniciamos en la pasada fiesta de la bulería. Apoyamos la creación y mantenemos los diferentes ciclos artísticos... ...que conforman una amplia oferta de espectáculos... ...donde nos hacemos aco del año dedicado a Lola Flores. El XXI Festival de Jerez se inaugura con un estreno... ...en el que protagoniza el ballet flamenco de Andalucía... ...o la dirección de Rafael Esteve. Estrenan espectáculos también Olga Pericet, Manuela Carpio... ...David Coria, el nuevo ballet español, Ángel Muñoz y Antonio Elpipa. Fijaros cuántos estrenos tenemos. En esta edición contamos también con Joaquín Grilo, Antonio Canales... ...Fuen Santa, La Moneta, Patricia Guerrero, Pastora Galván y Eduardo Guerrero. Y a ellos se suman la presencia de María Pajé, Farruquito y Rocío Molina. A la programación oficial se le unirán otras actividades paralelas... ...como el ciclo de Peña en Peña... ...donde la gastronomía también jugará un papel importante. De esta forma la alcaldesa ha destacado la apuesta de la ciudad... ...por desarrollar un turismo cultural. Al Teatro Villamarta se le suman otros espacios... ...como la Sala Compañía, Paúl, la Bodega González Vías... ...y el Palacio Villavicencio como escenarios. Además, debido al gran éxito de la pasada edición... ...se amplía el número de cursos y talleres... ...por lo que se esperan superar los mil alumnos... ...de la pasada edición, de más de 45 países diferentes. De hecho, tan solo queda un 15% de plazas disponibles. Por su parte la Junta de Andalucía abrirá las puertas... ...del Centro Andaluz del Flamenco... ...para acoger talleres, una exposición dedicada... ...a Angelita Gómez, un ciclo de cine flamenco... ...y presentaciones de discos y libros, entre otras actividades. El año pasado más de 37.000 personas pasaron por los espectáculos... ...del Festival Flamenco. Pero, además, acudieron más de 1.000 alumnos... ...procedentes de 45 países. Y no solo países previsibles, como, digámoslo así... ...como Japón, Estados Unidos, Francia o Alemania... ...sino de países tan singulares como Malta, Sudáfrica... ...Taiwán, Singapur, Kazajistán... ...es decir, de una cantidad de países, eso quiere decir... ...que el Festival de Jerez está en el mundo entero. Y vinieron atraídos por una oferta, sobre todo, formativa. Esto muestra, sobre todo, que el flamenco... ...es un gran embajador cultural de Andalucía... ...y de España en el mundo entero. La venta de abonos y localidades para los espectáculos... ...incluidos en la programación... ...se pondrán a la venta a partir del martes 27... ...en la taquilla del Teatro Villamarta... ...y a través de internet, etiquetentradas.com. La boquita de caramelo... ...pa' hablar de que en ofende... ...la boquita de caramelo... ...pa' hablar de que en ofende... ...la boquita de caramelo... ...la boquita de caramelo... ...y a través de internet...